El pasado 14 de septiembre de 2022, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunió en sesión ordinaria para aprobar, entre otras cosas, la resolución número 07-2022, que declara como precedente jurisprudencial obligatorio el punto de derecho en materia tributaria sobre la confidencialidad de la información contenida en la base de datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia aprobó la jurisprudencia de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Esta jurisprudencia consiste en lo siguiente. La confidencialidad de la información contenida en la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador no es absoluta, sino que es relativa. Es decir, que esta información debe ser puesta en conocimiento de los administrados en todos los procesos administrativos en los cuales la aduana la utilice contra los administrados, de forma que éstos puedan tener acceso a ella y ejercer su derecho a la defensa como corresponde. Por otro lado, esta información también puede ser proporcionada bajo la autorización judicial dentro de un proceso judicial. La propuesta planteada por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia se da en procura de los derechos de la tutela judicial efectiva y debido proceso, en la garantía del derecho a la defensa del administrado desde la perspectiva procesal y sustancial. Corte Nacional de Justicia del Ecuador.